Música Hay amor que tengo sentido, ya me voy para no volver De recuerdo te dejo mi cariño, pa' que sepas que no te olvidaré Pa' que sepas que no te olvidaré, de recuerdo te dejo mi cariño Música Llevo en mi alma una gran tristeza, porque me voy lejos de ti Pero me queda la certeza, fuiste tu quien lo quiso así Fuiste tu quien lo quiso así, y eso me queda de certeza Música Pero me recuerdo te dejo mi cariño, es el que te alegra, que te hace muy feliz Es el motivo de mis inspiraciones, yo te la regalo, son todas para ti Son todas para ti, son todas para ti, son todas mis canciones Son todas para ti, son todas mis canciones Si tú eres el motivo de mis inspiraciones Si tú eres el motivo de mis inspiraciones Música Para mi familia Luna, aquí es el que nos vemos Música 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 Llevo en mi alma una gran tristeza, porque me voy lejos de ti Música Música Llevo en mi alma una gran tristeza, porque me voy lejos de ti Música Por eso te dejo tristeza, y fuiste tu quien lo quiso así Fuiste tu quien lo quiso así, y eso me queda de certeza Música Música Pero me recuerdo te dejo mis canciones, es el que te alegra, que me hace muy feliz Fuiste el motivo de mis inspiraciones, yo te la regalo, son todas para ti Son todas para ti, son todas mis canciones Música Ay, son todas para ti, son todas mis canciones Mi fe es el motivo de mis inspiraciones Mi fe es el motivo de mis inspiraciones Música Música Oye, mi hermano Música Música Si señor Música Si señor Música Música Música